¿Dónde está el Doc? Te propongo. Entonces vamos a hablar con el Doc. Qué pedado. Nos preocupa esta variante Mu. Y bueno, a ver si está el Doc. Buen día, Doc. ¿Cómo andás? Por supuesto. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo están todos? Muy bien, Doc. Desde ya que vamos a hablar de la variante Mu, de vacunas, como digamos lo que hablamos semanalmente, que nos cuentes novedades y demás, pero hoy también vamos a hacer el tiempo para hablar de dolor de cabeza, jaquica, migrañas, diferencias. Y hay mucha gente que dicen, hasta algunos llegan a decir, no tiene solución esto de las jaquicas y las migrañas. Pero bueno, en un ratito lo hablamos. Empecemos por el principio Mu. Mu, otra letra griega que se agrega al montón que ya teníamos, pero no para preocuparse por ahora. Yo te diría, transmitamos tranquilidad y focalicemos en lo realmente importante que es Delta. Ustedes lo hablaban recién con Agustina. Eso es lo importante. Mu se ha detectado en 50 países. Mu se detectó en todos los estados de Estados Unidos, pero es solamente el 0,1% de todas las infecciones. ¿Qué es? Una nueva variante se le pone una nueva letra. Yo dije aquí, hemos comentado, cientos, miles de variantes se generan. La mayoría desaparecen. Algunas son más fuertes, tienen alguna característica que hace que sobrevivan. Y ahí adquieren el nombre. Por ahora, por ahora, se la llama de interés. O sea, se está viendo qué puede llegar a ser. Puede pasar al grado de ser de preocupación, como es Delta, una variante de preocupación. ¿Qué le pasa a Mu? ¿Por qué ha sobrevivido? ¿Y por qué puede llegar a ser de preocupación? Porque tiene algunas mutaciones de la variante Alpha, la del Reino Unido, de la ciudad de Kent, originariamente, y también tiene mutaciones de la variante Delta. La gente puede llegar a leer muy los números 484, 417. Esas son las mutaciones, que son mutaciones que le hacen un poco más resistente a las vacunas y a los anticuerpos que uno pueda haber generado por haber estado infectado o por vacunas. Entonces, queda por verse si realmente va a ser resistente, se va a multiplicar, va a reemplazar a Delta y generar otro brote. Te digo la verdad, Ariel, a esta altura ruego que no. Y no es solamente invocar esperanza. Delta es que la proporción de vacunados en el mundo sea, es tan alta, no en todo el mundo, pero en muchas regiones, América Latina incluida, que va muy retrasada, pero que avanza. Entonces, que esa vacunación extensa frene a Mu o a cualquier otra nueva variante. Ese es el objetivo. No nos perdamos de vista eso. Por eso sigue siendo tan importante la vacunación. Y de vuelta, no perdamos el objetivo y el foco en nuestro país. Delta es la preocupación. Estamos en esta luna de miel con pocos infectados. El viernes, muchas muertes. Preocupó un poco. Pero caen los infectados, menos muertes. Es una luna de miel. Ahora, lo que pasó en el colegio Ort y lo que se detectó, lo que se ha detectado en muchas provincias, esas Delta, esos casos de Delta, se va a diseminar, va a ser lo mismo en el resto del mundo. Ese tiene que ser el foco de atención en este momento. Y hoy, sin duda y toda esta semana, está bien que las elecciones sean una noticia prioritaria. Pero cuidado en los próximos meses hasta noviembre. Las elecciones van a ser algo muy importante, sin duda, pero nuestra atención a amortiguar un potencial impacto de Delta tiene que ser igualmente importante. Bien, doctor. Súper claro. Pero, ¿qué sabes de la vacuna argentina? Que son varias. Hay más de un desarrollo. Hay uno que es el más adelantado, que puede llegar a pasar ahora a lo que se llaman las fases clínicas. La gente se ha hecho experta ahora en investigación científica. Entonces, primero se investigó una vacuna con una tecnología parecida a la de Sputnik o a la de CanSino. En realidad, el objetivo es de una sola dosis. Entonces, lo que se hace es ese material genético que imita la espiga del coronavirus y entonces cuando entra el cuerpo le dice entró el coronavirus. Que no entró. Entró algo que imita el coronavirus. Pero el cuerpo genera las defensas contra el coronavirus. Esto lo han probado en animales y el resultado fue muy bueno. Generalmente en ratones, en los que midieron los anticuerpos famosos que la gente se ha medido, las defensas celulares que hemos nombrado a veces a los linfocitos asesinos y a otros, que es la defensa celular y la otra que es la que se mide, la inmunoglobulina G. Y los animales formaron esos anticuerpos. Entonces, ahora se pasa a la experimentación o a las fases humanas. Creo que se va a hacer en el hospital italiano. La fase 1, ¿cómo es? Siempre lo mismo. Son voluntarios sanos. Gente sana que voluntariamente se ofrece para que se pruebe en ellos la vacuna o el nuevo medicamento que se esté probando. Generalmente son pocas personas y lo que se ve es la seguridad. Que no haya ningún riesgo, ninguna complicación, ningún problema. Y se toman todos los recaudos necesarios. Hay muchísimo de esto estudiado con respecto a seguridad en pruebas humanas, por supuesto, en cualquier medicamento o dispositivo tecnológico que se pruebe nuevo. Entonces, después de que se pasa a la fase 1, de que sea seguro, se pasa a la fase 2, en que ya se empieza a evaluar no solo la seguridad, es más gente, la población general, no solamente los voluntarios sanos, y además empieza a evaluarse la eficacia que se termina de evaluar en la famosa fase 3 a la que llegaron todas las vacunas que estamos usando hoy en día. Bien, perfecto, Doc. Entonces, bueno, es importante tener vacuna propia y demás para que todo el mundo pueda estar vacunado. Aparte, no sabemos si habrá tercera dosis, cuarta o lo que venga. Así que, bueno. Sí, va a haber, seguro. No, no, tu punto, ese es el punto. Se van a necesitar miles de millones de dosis, se va a tener que seguir usando. Y ya, fíjate vos, la timidez que casi parecía algo irresponsable hace dos meses a hablar de refuerzo. África no está vacunada, América Latina lenta, algunos lugares de Asia. Pero ahora queda claro que hace falta un refuerzo. O que se ve que, sobre todo en personas de más de 65 o más de 70 años, la inmunidad cae. Después de cinco meses, más notable entre 6 y 9. Entonces, queda claro que hace falta el refuerzo. O sea, que van a hacer falta miles de millones de dosis y bienvenidas si aparecen otras vacunas que sean efectivas. Bueno, perfecto. Está buenísimo. De hecho, en Estados Unidos ahora es obligatoria para estatales, no trabajadores estatales, tienen que estar vacunados sí o sí. Y más, y más. Y en algunos colegios ya se ha impuesto. Y en empleadores que tengan más de un cierto número de empleados también. Vos tenés una PYM en Estados Unidos de 20 personas, quizás no, pero en cuanto son más de 200, vacunación obligatoria. Y están esas excepciones por enfermedad muy razonable. Y hasta están cuestionando algunas personas que argumentaban excepción religiosa, por razones religiosas. Realmente, esto es una pandemia, un problema de salud mundial. Una cosa es que vos digas, bueno, yo profeso tal religión, no quiero una transfusión de sangre, que igual cuesta mucho y es muy doloroso cuando uno como médico ve a esa persona que no la acepta, pero ahí no dañas a nadie. Aquí, si no te vacunas, potencialmente puedes dañar. Pero de nuevo, ayer vimos, estos días vimos un efecto de lo que es la vacunación, cuando veías en un país que sigue con gran pandemia, Estados Unidos, 150.000 infectados por día no cae, no baja en el último promedio de semana y 1.500 muertes por día no caen, no bajan en promedio de la última semana, pero sin embargo, el estadio de tenis de la final del US Open de mujer y hombres lleno de gente y lleno de gente sin barbijo. Creo que solamente la novia de Medveder, el que ganó la final de hombres, era la única que tenía barbijo en el estadio o me pareció eso cuando miraba, cuando mostraban al público. Pero ahí tenés el ejemplo de la vacunación y de ese submundo de gente defendida y vacunada aún en un lugar en que están en pleno brote de esta variante Delta. Bueno, bien, Doc. Mientras tanto, nosotros, distanciamiento, higiene y máscara, ¿no? Es la misma recomendación. Sí, pero con una idea. A ver, el gobierno sabe que son los que pueden aplicarlo, que hay que testear mucho y ahora también, ahora con pocos infectados hay que testear mucho porque si llega a empezar a aumentar la cantidad de contagios, bueno, vos lo querés detectar temprano. Acordémonos de Islandia, un mes antes de detectar el primer infectado ya estaban testeando, o sea, testear mucho, va a estar más rápido, cayó un poquito la cantidad de aplicaciones por día a 350 mil, habíamos llegado a 450 mil la semana pasada. Entonces, la semana pasada yo dije, con el cálculo actual vamos a tener el 70% de la población vacunada para el 22 de octubre, hoy con la caída de vacunación vamos a tener el 30% de la población vacunada para el 30 de octubre, pero tenemos que tenerla lo antes posible por si impacta Delta. y te cierro con lo que estabas diciendo, vos decías las medidas de siempre, distancia, yo te destacaría esta Ariel, ¿qué te parece? Una acción masiva de repartir barbijos quirúrgicos, porque realmente para Delta son esos los mejores, los quirúrgicos, los del cirujano, se adhieren bien a la nariz, al mentón, no son caros, no tenés que usarlos una vez y descartarlos, yo los uso en el sanatorio, los puedo usar varias veces, hay que tener cuidado, como los cambia uno, los alterna un día a uno, otro día a otro, pero se pueden usar varias veces, barbijos, barbijos quirúrgicos, habría que sacar por millones y distribuirlos en todo tipo de comercio, negocio, en cualquier lugar que se pudiera distribuir, centros médicos, para que la gente tenga cantidad de estos barbijos, esa va a ser una gran defensa si se disemina Delta. Bueno, bien, son simples los barbijos quirúrgicos, no es algo tan costoso ni nada. Ni costoso ni nada, 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 cómodos, nada. Bueno, es más barato eso que después pagar las consecuencias, eso desde ya. Cualquier cosa más barata. Bien. Doc, dolor de cabeza, qué tema, Hay, qué es la jaqueca, porque hay tres palabras que me decís, dolor de cabeza, jaqueca, migrañas, ¿tienen diferencias o es la misma cosa? no, no, seamos prácticos y demos un mensaje como siempre, Ariel, vamos a ir bien prácticos, es lo mismo, pero el mensaje es este, a cualquier persona que le duele la cabeza, déjame que diga así, que no parezca científico, cada tanto, eso probablemente es jaqueca, migraña, dolor de cabeza como enfermedad, lo que te quiero decir, Ariel, a los que no nos duele la cabeza, no nos duele nunca, o te puede doler un año una vez que tuviste una gripe durante la gripe, un día y se pasó solo, o con un remedio mínimo, ese dolor es aceptable, cualquiera puede tener un dolor así, pero lo que pasa es que es tan común esta enfermedad llamada migraña, o jaqueca, o dolor de cabeza, por ejemplo, Maya, Agustina, Calu, hay una alta probabilidad que alguna de ellas tenga migraña, puede no tenerla ninguna, pero hay una alta probabilidad, porque las mujeres, ahí está, bueno, de las mujeres, una de cada cuatro tiene migraña, una de cada cuatro, 25%, en los hombres, 10%, así que también hay probabilidad de que ahí haya alguien que tenga migraña, dolor de cabeza, pero de nuevo, me refiero a este cuadro que se repite, puede ser cuatro veces en el año, pero eso es migraña, si una persona tiene cuatro episodios de dolor que requiere tomar algo, que le puede arruinar una hora, dos horas, o un día, cuatro veces en el año, eso es el cuadro neurológico, que como toda enfermedad, tiene versiones más leves y más severas, yo frecuentemente veo en el consultorio las mujeres que dos, tres o más veces por mes tienen dolores que las obligan a dejar sus actividades en el extremo, a encerrarse en un cuarto, ponerse un paño frío en la cabeza, vomitar y tomar muchísimos remedios, pero acá viene, acá viene la línea, el remate importante, es rarísimo que estemos en el siglo XXI y haya personas, hombres o mujeres, que sufran, que padezcan esto que afecta mucho la calidad de vida, esto tiene control absoluto, yo estoy muy sesgado y el tema me resulta muy atractivo en lo personal, porque me formé en Estados Unidos hace muchos años con el médico que descubrió el primer tratamiento, él lo publicó en el año 78, el primer tratamiento para prevenir el dolor de cabeza, cuando veían que hombres y mujeres podían tener varias veces por mes este dolor y tenían que tomar tantas pastillas o perder días de estudio, de trabajo o de calidad de vida, no poder disfrutar con la familia porque tenían dolor, empezaron a investigar remedios para prevenir el dolor y así descubrieron primero que un remedio que se había diseñado y desarrollado para el corazón, para el infarto, para la presión, era espectacular en prevenir el dolor y te imaginas Ariel que esto es inocuo, porque dolor, ¿cuál es el grupo que más dolor tiene? Tiene chicas entre 15 y 35 años, mujeres de entre 15 y 35 años se pueden quedar embarazadas, tener hijos, o sea que los remedios que se usan son inocuos, el primero, un remedio que era para el corazón, se descubre que era para prevenir el dolor de cabeza, espectacular, después uno que se había desarrollado para la depresión, pero hace 50 años, no se usó casi para eso y se descubrió que es espectacular para prevenir el dolor de cabeza y otro que se desarrolló para la epilepsia, son los tres principales, después hay unos muy modernos de los últimos cuatro años que se inyectan un par de veces por mes, son muy caros y también cumplen esa función para los que no responden a los otros, pero la mayor parte de hombres y mujeres responden, entonces termino resumiendo, cuando alguien tiene dos, tres o más episodios por mes que le hacen tomar analgésicos y que le alteran la calidad de vida, tienen que saber que hay unas medicaciones que son inocuas, o sea son seguras y son altísimamente efectivas que previenen el dolor, o sea no lo tomás para el ataque, sino que vos lo tomás todos los días para no tener el dolor y por qué no es tan común, porque estoy diciendo esto como si fuera una gran noticia, lo digo como si fuera una gran noticia porque vemos demasiada gente que consulta y que por ahí tienen 30, 40, 50 o 60 años y nunca les dieron esto y son candidatos y están felices al mes cuando ven que pueden controlar los dolores que los han afectado tantos años, entonces es una cosa que no se sabe por qué, porque es artesanal, el tratamiento es artesanal, hay otros tratamientos como el de las infecciones que vos tomas un antibiótico dos veces por día tantos días y cualquier persona, todos se van a curar la infección o la mayoría, este es muy artesanal, cada persona hay que ir midiendo la dosis, la cantidad o decidiendo entre esos tres o cuatro remedios preventivos cuál es el ideal, pero el mensaje a mandar acá es no tiene sentido, es inaceptable que alguien hoy sufra dolores de cabeza, jaqueca o migraña como lo quieras llamar, hay tratamientos preventivos de altísima efectividad. Qué bueno. Bien, Doc, la verdad que para mucha gente es una solución porque no lo sabe y te hablan, por ejemplo, de que la gente que tiene dolor de cabeza percibe que lo va a tener una aura y que dicen que hay que detenerlo antes que te agarre porque si no después el dolor de cabeza es insoportable, ¿es verdad eso o es creencia popular? Es absolutamente verdad, absolutamente verdad, hay todo tipo de auras y hay todo tipo de dolores de cabeza. En muchas mujeres es muy común con la menstruación, hay un tema hormonal, hay personas que lo tienen con el ejercicio, van al gimnasio y les duele la cabeza, por supuesto que esto requiere una evaluación, no nos ha sorprendido por ahí encontrar a alguien de una edad mediana, un adulto joven, 50, y que lo que tenía era presión muy alta, además de quizás una migraña, pero hay migraña de jóvenes sin presión pero que duele cuando hacen ejercicio, hay distintos tipos y las auras son estos avisos que hay desde adormecimiento de la cara, de un brazo, confusión, mareo, hasta bostezos, tenemos pacientes que bostezan o que tienen cierta carácter, les pasa algo muy especial pero que se conocen y saben que ese, por extraño que sea, es el aviso de que van a tener un ataque y ahí pueden tomar la medicación para el dolor, cuidado, está la preventiva que se toma fija todos los días para no tener dolor y de altísima eficacia, ahora cuando hay un ataque que un ataque se le puede escapar a cualquiera a uno de los que están bien controlados, cada tanto se puede escapar un ataque de dolor, bueno, ahí hay que aprender cómo tomar medicación de esos analgésicos para el dolor que cortan el ataque y de nuevo lo que vos dijiste muy bien que hay cosas que te pueden señalar que estoy por tener un ataque entonces mientras antes tome los remedios para el ataque más efectivo la migraña no conocemos a nadie que le haya ganado o sea, no es cuestión de no me aguanto no quiero tomar remedios espero eso solo va a lograr un dolor más severo y de mayor duración hay que tomar la medicación lo antes posible para cortar el ataque bien doc el neurólogo es el médico especialista para consultar sí el neurólogo es el especialista la migraña como te acabo de decir es tan común es tan frecuente que no es improbable que un clínico lo vea idealmente sea sofisticado como en todo hay tratamientos sofisticados si una persona tiene un ataque por mes y con un antiinflamatorio común lo corta en 20 minutos bueno no tiene que ir al neurólogo pero la verdad es ideal porque aparte duele la cabeza no hay que hacer estudios o sea por ahí no sé un no neurólogo pero el neurólogo escucha la historia y uno sabe que es una historia típica de migraña jaqueca dolor de cabeza clásico y no haces estudios no está indicado hacer tomografía ni resonancia ni el hidroencefalograma nada absolutamente el neurólogo tiene las herramientas para que escuchando la historia sepa que puede estar tranquilo porque hay dolor de cabeza que puede ser una señal mala el único que yo destacaría acá para tener en mente porque todos debemos saberlos es especialmente en quien no sufre dolores de cabeza puede ser en cualquiera pero especialmente en quien no sufre tener un dolor de cabeza muy repentino muy inmediato repentino y muy severo puede ser el signo de una hemorragia cerebral de una CV y hay que ir rápidamente a consultar ese es un caso muy especial después otro neuralgias la famosa neuralgia del trigémino ahí veí una imagen con unos rayos en la cara que pueden ser el dolor de la migraña común pero la neuralgia del trigémino es como un cuchillo que se clava en la cara en el ojo en la mandíbula y eso también tiene un tratamiento muy bueno con medicamentos con pastillas en que se controla muy bien tampoco hay que sufrirla y otra característica también para quien esté escuchando y por ahí no se encontró todavía no se reconoció en los hombres más hay una cefalea en racimo una que puede despertar durante la noche una que es más común en los hombres también como puntada muy severas muy severas y se llama racimo porque es por épocas puede tener en el vierno en el verano solo en una época del año que vuelve se pasa después todo el resto del año y después en la misma época vuelve ¿por qué la destaco? porque también tiene un tratamiento con medicamentos específicos específicos que son muy efectivos todos los que he comentado bueno que bueno que haya tratamiento la gente no lo sabe así que bueno los que estén con digámoslo ampliamente dolor de cabeza habitualmente a consultar rápido y de ahí salió ¿no? tantos temas para hablar y que nos cuentes el trigémino que algunos lo asocian con el a veces con el odontólogo que te tocó algo y que te activó el trigémino y la gente sufre tanto y las causas del ACV o cómo detectar el ACV bueno un montón de cosas para contarle a la gente y de alguna manera salvar muchas veces vidas pero vos lo decís muy bien es que es que es verdad y son cosas distintas que hay que separar toda la cara la sensibilidad está dada por el nervio trigémino así que efectivamente el odontólogo puede llegar a tocar una rama o el dolor que puedas tener tiene que ver con el trigémino pero tiene que ser puntual en ese momento y pasarse otra cosa la nerviosidad del trigémino y la podemos hablar que en extremos muy extremos estoy hablando de muy muy extremo Ariel porque te diría el 95% con medicamento se controla ahora las personas que han tomado un medicamento bueno que han visto un neurólogo que han probado todo y no se les pasa hay una cirugía y la cuento nada más que porque trabajé con el cirujano también varios años que la inventó se llama la cirugía de Yaneta que era una persona realmente única único porque era muy simpático era mundialmente famoso venía gente de todo el mundo operarse con él esto era en Estados Unidos sin embargo los sábados jugábamos fútbol americano los neurólogos contra los neurocirujanos él era el jefe de neurocirugía y como digo tiene una cirugía que lleva su nombre y era fantástico verlo ver esa gente que llegaba sufriendo al hospital y como digo atravesando por ahí medio planeta y él lo que hacía era levantar el nervio trigémino una vez que estábamos dentro del cerebro ayudábamos a operar nosotros en la residencia y ponía una literalmente una almohadita entre el tronco del cerebro y el nervio trigémino una vez que ponía esa almohadita el nervio dejaba de disparar y la gente al día siguiente de la operación pensaba que era un milagro lo que había sucedido vi cientos de estas personas pero son casos de nuevo muy excepcionales la mayoría se controlan con medicación bueno doc super interesante como siempre pero está bueno informar a la gente y saber que un montón de sufrimiento se puede se puede tratar básicamente mucha gente no lo sabe así que también a veces vas por ahí al médico y no tenía el conocimiento tal y escuchándolo a Stoll saben que existen un montón de cosas y pueden empezar a investigar también no pero 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 no pero no Stoll nada más también acabas de dar otro título fundamental esta es la medicina de hoy la medicina del empoderamiento de la gente del no médico que la gente entienda las opciones que hay en la medicina que la gente sepa los tratamientos que existen y pueda también participar en la decisión de ese tratamiento muy importante lo que decís que es conocimiento es la era del conocimiento la ubicuidad del conocimiento lo tenés ahí en el bolsillo en el celular vos todos pueden acceder esto es lo que tiene que suceder hoy en día que todo el mundo sepa en la salud también bueno perfecto y totalmente de acuerdo doc gracias por tu tiempo doc y volvemos a hablar el lunes buena semana besos saludos a la familia chau doc gracias a ustedes un saludo enorme chau ahí estuvo eh conrado conrado es un saludo enorme